Queremos presentarles Ingresarios y el primer capítulo de este libro multimedia en su versión de Amazon Kindle, corriendo en este momento la versión del Cloud Reader de Amazon. Este es Ingresarios. Introducción. Con este libro queremos darle la bienvenida al fascinante mundo de la bolsa de valores y de los mercados financieros. Nosotros pretendemos presentarle al lector lo que consideramos son los conocimientos más importantes que se deben tener para iniciar una profesión apasionante que le permitirá convertirse en lo que nosotros llamamos un ingresario. Ya discutiremos el sentido que le damos a este término y las siguientes páginas lo llevarán paso a paso por el mundo del análisis técnico. Empezaremos discutiendo los aspectos básicos de los mercados financieros e iremos profundizando poco a poco hasta analizar en detalle la forma de interpretar y utilizar las más poderosas y modernas herramientas estadísticas que pueden encontrarse en el mercado. No se trata de un libro para leer. Este es un libro para estudiar, para repasar, para digerir. Está concebido con una estructura pedagógica cuidadosamente planeada, por lo que le recomendamos abordarlo de manera ordenada, capítulo por capítulo. Queremos presentarle al lector nuestras excusas por el manejo que en ocasiones haremos del idioma. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible para utilizar el español. Sin embargo, el mundo financiero está plagado de términos técnicos en inglés cuya traducción es a veces imposible o inexacta. En esos casos nos hemos visto obligados a utilizar palabras en inglés, acompañadas de las respectivas explicaciones al margen. El mejor ejemplo es la palabra trader, que traducida significaría comerciante, mercader o negociante. Pues bien, en el mundo de las bolsas de valores se conoce como trader al individuo que se dedica a comprar y vender activos financieros con el fin de obtener utilidades de las diferencias de precios en las transacciones. La traducción literal al español no lo define bien, por lo que hemos decidido utilizar este término en su idioma original a lo largo de todo el libro. También las palabras que de ella se derivan como trade, la transacción, y trading, la actividad. Los indicadores de última generación presentados en este texto son cortecida de Trade Angle Strategies en TradeAngle.com, el Task Market Map, el Dynamic Profile, los Boxes, Compression Levels, PCLs, Navigator, son marcas registradas de Trade Angle Strategies y los gráficos se generaron en la plataforma TradeStation. Finalmente, los autores queremos manifestar que este libro no pretende presentar sugerencias de tipo comercial ni consejería con respecto a la realización de transacciones específicas. Los ejemplos citados son de la vía real, pero los utilizamos sólo con fines ilustrativos y no como una sugerencia de compra o venta. El trading es una actividad no exenta de riesgos. Los autores no asumimos ninguna responsabilidad por el resultado de transacciones particulares. Juan Fernando Villegas, Juan José Arango. Capítulo 1. Ingresarios. Produzca ingresos con su talento. Estamos en tiempos de cambio. Esta frase se encuentra por doquier desde hace muchísimos años. Ha sido invocada por políticos, analistas, economistas, historiadores y todo tipo de orador o escritor que quiere atraer seguidores, obtener votos o vender consumibles o incluso ideas. Sin embargo, no pretendemos referirnos a cambios sutiles del entorno político o económico de un país, una región o incluso una ciudad. Nos referimos a los grandes cambios del orden mundial, que determinan la forma como se vive, se trabaja y se logra el éxito. La revolución industrial que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII representó un gigantesco cambio en la forma de trabajar en Europa y después en el mundo. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por los sistemas de producción en serie. Se aumentó la cantidad de productos que se fabricaban y se disminuyó el tiempo de producción. Al dividir tareas complejas en varias fases simples que pueden ser realizadas por cualquier obrero, sin necesidad de que se trate de mano de obra calificada, se disminuyeron los costos de producción y se aumentó la productividad. Este esquema transformó el orden económico mundial. Por cerca de 300 años, este sistema ha determinado la forma como funciona el trabajo. Lo que los dueños de las empresas han buscado son personas obedientes, baratas, piezas reemplazables de su maquinaria productiva. El sistema ha venido promoviendo la existencia de burócratas, de individuos especializados en tomar nota, de lectores de manuales, de empleados con la camiseta puesta, de trabajadores que llegan a tiempo, hacen lo que se les dice y dan gracias a Dios cuando llega el viernes. Las empresas crean así productividad y la productividad produce ingresos. El efecto colateral ha sido el estancamiento de muchos individuos en un esquema muy rentable para los poderosos, muy cómodo para los mediocres y muy triste para usted. Un ser humano del siglo XXI con talento y sueños que trascienden la idea de ser un elemental diente de una polea, de una gran máquina, de una gran empresa que pertenece a otro. Durante nuestras vidas se nos ha empujado a producir, conformarnos y consumir. No hay opción. O somos dueño de las empresas o somos simples trabajadores de la línea de producción. La buena noticia es que la revolución industrial no ha sido la última de las revoluciones. Estamos inmersos en la revolución de las comunicaciones, que representa una enorme oportunidad para el desarrollo sin límites de los talentos personales. No tenemos por qué seguir siendo piezas fácilmente reemplazables de una máquina cuyo dueño es un tercero. Ahora nosotros podemos ser todo en uno. La polea, la máquina y la empresa. Es nuestro tiempo. Es su momento. No se requieren grandes capitales ni inversiones descomunales. Solo es necesario un ser humano que quiera explotar sus talentos. Aunque la revolución industrial tardó cerca de 200 años en perfeccionarse y consolidarse, la revolución de las comunicaciones es otra historia. Aunque el tema empezó a desarrollarse desde el siglo XIX, con la invención de la máquina de escribir y del teléfono de Bell, nosotros nos estamos refiriendo a la gran explosión que ha significado Internet y sus productos relacionados. Hasta hace muy poco, comunicarse significaba estar frente a frente o a través del teléfono. Sin embargo, las nuevas generaciones han puesto de cabeza el concepto. Ahora se trata de enviar mensajes de texto, texting, enviar mensajes instantáneos, comunicarse por Facebook, por Skype. Mientras que el teléfono se tomó 20 años, en llegar a 50 millones de usuarios, la web tardó 4 años, el iPod 3, MySpace 2, YouTube 1. Los jóvenes están dirigiendo esta tendencia de los consumidores. Los individuos de este grupo ven más de 100 videos de YouTube por mes, bajan aplicaciones, convierten a Facebook y MySpace en verbo, hacen texting todo el tiempo, etc. Ellos no ven la tecnología como una herramienta, para ellos es simplemente la vida. Por esos motivos es que entendemos que el orden mundial ha cambiado, ya no privilegia al trabajador obediente y sumiso. Hoy en día el mundo premia el talento, la capacidad de crear valor, de generar ideas, de comunicarse y de brillar. Hoy en día todos podemos ser los dueños de los medios de producción. Basta con un computador portátil y una conexión a internet, y unos pocos dólares le compran a usted toda una fábrica, pues ya no se necesita la autorización de nadie para ser exitoso. El modelo americano consistía en mantener la cabeza baja, seguir instrucciones, llegar a tiempo al trabajo, trabajar duro y aguantar. Por esto se le pagaba. De acuerdo con la teoría de Seth Godin, muy bien expresada en su libro, Lynchpin, este modelo ya no está vigente. Hoy en día se trata de ser sobresaliente, ser generoso, crear arte y conectar la gente con las ideas. Si uno hace eso, la sociedad no tiene otra opción que recompensarlo. Por eso lo estamos invitando a convertirse en un ingresario, en un individuo que puede generar ingresos explotando su talento, mediante una disciplina y una convicción indeclinable de la inevitabilidad del éxito cuando entiende, asimila y aprovecha los nuevos estándares del mundo, que hoy en día no solo necesita empleados y empresarios. Con la llegada del Internet y la democratización de las oportunidades, hay una nueva categoría de individuos que no tienen que ser empleados, pero que tampoco tienen que ser empresarios. Son los ingresarios, individuos que son capaces, a partir de su talento, de generar ingresos y montar una operación que les va a permitir vivir tranquilamente, tener independencia económica y ofrecerle al mundo a través del Internet sus conocimientos y su talento. Los mercados financieros, objeto de este libro, representan una clara oportunidad de llegar a ser un ingresario, mediante un proceso que tiene varias fases así. En este libro vamos a proporcionar los elementos que se requieren para convertirse en un trader profesional. Estamos hablando de la plataforma de conocimiento necesaria para leer los mercados y entenderlos, para adquirir habilidades del análisis técnico en patrones de entrada, en gerencia, en el uso de las más poderosas y modernas herramientas estadísticas, etc. Todos los conocimientos que Redditum ha acumulado durante los últimos años se encuentran en estas páginas. Este texto, más el entrenamiento en tiempo real y el acompañamiento experto, lo ayudarán a ser un ingresario del siglo XXI. Es su momento. Adelante.